Gracias por ver el video. ¡Ay, madre mía, qué... ¡uh! Pero esa rampa de ahí no irá a caer. Vamos, ya te cuento. No, esa no. Es que esa es una vida tan novia. Es que eso es vertical. Ya, ya. No, ya va. ¡Castillo, qué bonito! Me está dando miedito. ¡Joder! ¡Uy! ¡Qué altura! ¡Madre mía! Mira hacia abajo un poco. Pero no, no, eso es alrededor de la vía. ¡Uy! Pero aquí parece que se sale. Por si no me equivoco, esa rampa que he visto antes hace esta, ¿eh? Puede ser. Y compart Un пох hides. ¡Aaah! ¡Aah! No, 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 no. No, 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 ok. ¡Aao! ¡Aao! ¡Wáy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, no, no! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Yas! ¡Yas! ¡Qué fuerte! ¡Oh! ¡Ay, madre! ¡Noooooo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que se mueve la vagoneta! ¡Que se mueve el sillón! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios! ¡Ahhh! 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 ¡Está roto! ¡Ahhh! ¡Madre! ¡Ahhh! 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 ¡Muy bien! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!